¿Cómo tiene contacto Marisa con los políticos? Nunca me ha pedido trabajo, nunca me ha pedido, tampoco. ¿Esos huesos que estaban en la mesa de Chacho se decía que se los había entregado? Acuérdate que así como los caballeros no tienen memoria, las personas no tenemos memoria. Entiendo, entiendo. Una persona que estaba ingresada en la política fue quien me invitó. De veras, desde ese mismo día que yo paré la primera vez en un mitin, yo dije que me perdonen los políticos y los funcionarios y todo, yo dije que la política es suciedad que se come con cubiertos. ¿Cómo me gustaría que algún político o candidato que llegue a ganar y que esté arriba, que todas las líderes subieran arriba y los que van a cubar puestos abajo? Porque todavía somos hasta tantas que estamos aplaudiéndoles. Las aplaudidoras de siempre. Para que después le dé la metamorfosis. Porque cuando llegan, ¡Hola, Marisa! Un beso y ¡ay qué! Y así, ¡ay no! Y después, ¡Hola, Marisa! Y después pasan y... Y después... Se les olvida. Pero cuando vuelva a llegar otra candidatura, ahí va. A tocarte. Parece ser un cuento de nunca acabar eso. Pero es que la culpa no la tienen ellos. Los ciudadanos. Los tenemos nosotros. Nosotros. Te voy a decir por qué. Cambiando, desviándome un poquito el tema. Porque si nosotros valoráramos nuestro trabajo, no hicieran así. ¿Entiendes? No hicieran así. Y yo entiendo. Y a mí no me van a decir. Todo mundo trabaja porque necesita dinero. A mí, que me diga una persona, ¡Ah, no! Pues a mí no. De amor no lo hacen. Porque te voy a decir una cosa. De amor. Hay gente que sí. Pero hoy. Hoy, te puedo decir hoy por hoy. Que se dan cuenta que nunca hicieron nada. Quizás se arrepientan. ¿Entiendes? Sí. Y las que no trabajan. Son las que más aplaudan. Y yo lo viví. Ahora que tuve COVID. ¡Hola! Yo te vuelvo a repetir. Y pueden investigarme. Yo no tengo placa de taxis. Yo no tengo patentes de licoría. Yo no tengo terrenos. Yo soy posesionaria de este departamento. Desde hace 29 años. ¿Me entiendes? Sí. Yo no tengo nada. No porque yo no quise agarrar nada. A mí no me gusta que me maicé. Porque el día de mañana. Que yo puedo pelear con alguien. ¿Qué me van a decir? Te cancelo tu patente. Te quito tu placa. ¿Me entiendes? Claro. Pero así ya no. No tiene nada. Y ahora que tuve COVID. Que la vi. Mi familia. Mi familia conmigo. ¿Me entiendes? Y algunos funcionarios. Políticos. Que les agradezco. No te digo los nombres porque. La mera verdad. Capaz que le cae la gente a pedirle. Pero. Me apoyaron. Yo tenía el oxígeno. Semanalmente pagaba 5 mil pesos de oxígeno. Me ayudaron. Y personas. Que yo cuando ya tuve la conciencia. Le decía a mi familia. Mándale un mensajito. Dile que. Que. Que si me puede apoyar. Es más. Hazme el video. Para que vean en qué posición estoy. Ok. Engañaban a mi familia. Sí, sí, sí. Y ya. Y le dije a mi. A mi familia. No les mande mensaje. Es cierto que estoy caída. Pero si me levanto. Van a venir a tocar a mi puerta. Y ahí los espero. Y ahí los espero. Sin venganza. Sin nada. Ahí los espero. Estoy enojada. Y siento que están mal. Que ya de muerta. Una líder o alguien. Ay. Le llevan mariachis. Ay. Le hacen. Que vamos a meterla aquí. Al partido. No. Que cuando estén en vida. Le llamen. Aunque sea una taquiza. Mira. Pedrita. Te agradezco. Por haber estado. Eres buena líder. Ahora una taquiza. Agua dorchata. Ya están en un libro de los brujos. ¿Cómo se entera usted. Que estaba incluido en ese libro? Porque una vez. Si te acuerdas. Sara Latife. Dioniscaret. Su informe. Entonces yo fui. Yo fui porque quería hablar con el gobernador. Que para ese tiempo era Félix González. Me habló. Un funcionario. Que iba. Con un senador de otro estado. Y me dice. Dile. Marixa. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú de los? No digo del gobernador. Porque. Pero ¿qué dices de? Ah. Le digo. Pues. Y yo dije. ¿De quién había yo dicho el nombre? Le digo. Pues. Con todo respeto. Y ahorita también los que me están oyendo. Dije. Pues. Él. Se pedorre igual que yo. Come igual que yo. Va al baño igual que yo. Con la única. Y el día que muera. Se va a ir en una caja de. Cien mil. Pero al mismo hoyo. Vamos a ir. Y. Ja. Se reía. Se reía. En eso volteó la senadora. Que estaba. Con Félix. Y se acercó a mí. Me dijo. ¿Cómo se llama usted? Y le dije. Marisa Borgo. ¿Y cómo la apodan? La bruja de corales. Señora. No se vaya a ir. Y llama a uno. Creo que era su chofer. Y cuando llega con un libro. Y me dice. Autografíemelo. Y yo. ¿Qué? Y veo que dice. Los brujos de poder. Y yo. ¿Por qué? Le digo. Aquí está usted señora. Aquí está usted. Yo le digo. ¿Yo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y empezó a buscarlo. 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 Y ahí está. Efectivamente. Yo. No sabía. Y me dice. Ah. Eres famosa. Me dice el funcionario. Le digo. Uta. No. No lo sabía. Le digo. Yo sabía que había salido. En Univisión. Pero no. No en esto. Le digo. Ya vienen campañas. Vamos a ver. Van a saber. De mí. Porque yo quiero hacer una rueda de prensa. Para darle gracias. A los que. Me ayudaron. No. 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 No.